hola a todos en este vídeo os voy a enseñar cómo tejer este patuco es de tres colores y es de una sola pieza el elástico aquí se abre mirad se mete el pie y se cierra con un botoncito y ya está el elástico lo vamos a tejer en punto de arroz y bueno la parte amarilla aquí la frontal es en punto colmena que ya os lo enseñe en la semana pasada en nuestro curso de tejer y lo que vamos a necesitar es lana en tres colores para agujas de 4 milímetros y las agujas de 4 milímetros una aguja imperdible una aguja para tejer la lana aguja e hilo el botoncito para cerrar el patuco y tijeras bueno aquí ya ha empezado el elástico que son 36 puntos empezamos con la lana verde montamos 36 puntos y damos una vuelta en punto arroz aquí ya he adelantado un poquito el tejido para no perder tiempo ya que tengo muchas cosas que enseñaros y bueno lo que vamos a hacer ahora después de tejer la primera vuelta en punto arroz vamos a seguir la segunda vuelta con una disminución mirad vamos a tejer primero cuatro puntitos perdón son cinco cinco puntos y vamos a meter el cuarto punto encima del tercero perdón el tercero encima del cuarto así hacemos la disminución y seguimos con la hilera terminamos esa vuelta hilera y a la vuelta tenemos que recuperar el punto el punto que hemos disminuido bueno aquí ya estoy con la vuelta la segunda hilera de la segunda vuelta y tenemos que recuperar ahora el punto mirad de aquí nos toca punto revés y ahora lo que vamos a hacer es mirad vamos a recuperar el punto así cortando la lana enganchándola a la aguja y seguimos ya hemos recuperado el punto terminamos la vuelta y ya tenemos dos vueltas aquí es donde va a caer el botoncito bueno tenemos que dar una vuelta más porque tienen que ser tres vueltas en punto arroz en el elástico estas son las tres vueltas de del elástico en punto arroz con el agujero entre el tercero y el cuarto punto mirad aquí es donde tenemos que meter el botoncito y bueno lo que vamos a hacer es voy a enseñaros una cosita mirad este patuco que veis aquí se cierra a la derecha y y bueno lógicamente es el patuco derecho lo que vamos a hacer ahora es y por eso se está enseñando el izquierdo es vamos a cerrar primero 16 puntos los 16 primeros 16 puntos así que nos queden 20 puntos por este lado y vamos a dar vueltas del tejido este movimiento con la vuelta del tejido no lo hacemos con el patuco derecho pero con el patuco izquierdo es obligatorio para que no queden los dos cierres para para afuera y ahora os voy a enseñar cómo vamos a cerrar primero los vamos a disminuir los primeros 16 puntos tejiendo dos puntos a la vez bueno aquí ya tengo las 16 disminuciones y mirad en los dos casos de los dos patucos otra vez os repito cerramos al principio los 16 puntos y dejamos 20 en el caso del otro patuco este movimiento del tejido no lo hacemos pero con este sí lo que hacemos es mirad pasamos el tejido a la otra aguja de esta manera una vez que hemos dado que hemos pasado la vuelta del tejido mirad nos queda ya por este lado la disminución lo hacemos porque si cerramos al final los 16 puntos nos va a quedar con una vuelta más el tejido y necesitamos que sean iguales los dos los dos patucos ahora lo que vamos a hacer es montar 10 puntos de la la lana blanca esta aguja mirad y seguimos tejiendo el elástico lo que sí es verdad que en este caso vamos a tejer en punto derecho solo empezamos a tejer en punto santa clara lo que significa por los dos lados punto derecho vamos a tejer en punto santa clara lo que sea en punto derecho por los dos lados sino puede ser punto revés por los dos lados también y es lo que vamos a hacer luego cuando cambiamos otra vez de color bueno bueno he pasado la hilera con la lana blanca en punto derecho ahora lo que tenemos que hacer es hacer el aumento por este lado de otros 10 puntos de esta manera metemos la aguja entre el primero sacamos un punto en punto revés y lo enganchamos a la aguja mira otra vez dejemos un punto dejemos un punto dejemos un punto y lo enganchamos el mismo punto lo tejemos y bueno de esta manera nos queda el aumento por los dos lados igualito así es como tiene que quedar bueno he terminado de hacerla el aumento de los 10 puntos por este lado y ahora vamos a terminar la hilera la vuelta en punto derecho perdón terminamos la vuelta y tenemos que tejer luego otros tres vueltos o sea que tenemos que tener cuatro vueltas en punto santa clara tejiendo en punto derecho bueno ya estoy terminando la cuarta vuelta mirad os voy a dar un resumen aquí son tres vueltas en punto arroz y aquí son cuatro vueltas en punto santa clara el punto arroz queda un poquito más extendido y el punto santa claro pues más estrecho y ahora lo que nos toca es hacer unas disminuciones chau chau chau